Contrataciones de bandas, solo las mejores No se ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto al respeto y lo culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Y recuerda chiquitita Que es mejor arrepentirse de lo que se hace Que de lo que no se hizo Rebeldes de Siragüey A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Relojate Que ese martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto al respeto y lo culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina